La primera actriz Ana Beatriz Martínez Solórzano, no le importan las críticas, por eso tiene sus propias redes sociales, donde coloca lo que quiere, desde su lado más jovial, al más sorprendente, al más íntimo, lo que sea, y las coloca al público aquellas fotografías que no pasarían desapercibidas para sus seguidores, como por ejemplo cuando salía vestida de quinceañera, sí, con un traje inmenso, a sus 77 años, no fue una foto antigua, no señor, fue una foto reciente, con un elegante vestido azul de quinceañera, lleno de flores bordados, y una corona, sus seguidores inmediatamente aplauden, le lanzan flores, buenos deseos, y celebran con ella, que se haya atrevido, y es que a veces la edad no importa, para darle rienda suelta, a los deseos, a los sueños, y eso lo sabe perfectamente Ana Martín, como se le conoce, o el mundo entero la conoce, con más de 60 años de trayectoria artística, si, comenzó a los 17, puesto que debutó como en la pantalla grande en la película El Gánster, del año 1965, y lo hizo al lado de los grandes de la época, Arturo de Córdoba, y Angélica María, y también Ana Luisa Pelufo, incluso, estuvo como participante en el concurso de Miss Mundo, por allá, por 1963, y es que Ana en su juventud fue muy bella, tan bella que llevó a representar a México, ante el mundo, con sólo 17 años, aquella chica que había incursionado como modelo, y que sería escogida para representar a México, viajaría al Elysium Theater, en Londres, para plantarse ante otras 39 candidatas de todo el mundo, altas, pero ella nunca se amilanó, con su estatura, confiaba en sí misma, sabía que era bella, y tenía un gran peso a cuestas, porque era la primera vez que México se presentaba en el certamen de belleza, a pesar de que el certamen ya tenía más de 10 años anteriormente, así que en aquel concurso, luego de la primera eliminación en la que únicamente fueron elegidas las 15 semifinalistas de la competencia, Ana Martín sería seleccionada para competir entre las 7 mejores concursantes, pero había un problema, en el certamen, la regla era que las candidatas tenían que ser mayores de 18 años, por lo que debió Ana despedirse del escenario, de sus sueños y del sueño de todo México, sin embargo, de acuerdo con los jueces, la ahora actriz ganó en la categoría del traje nacional y traje de baño, ese año se alzaba con la corona a la jamaiquina, Carola Crawford, y si ustedes miran la fotografía de Carola Crawford, la Miss Jamaica ganadora, se darán cuenta de que tenía un gran parecido, paradójicamente, a Ana Martín, se parecía mucho, pero lo que en un principio fue tristeza, se convertiría en alegría, al regresar de Londres, recibió su primera gran oportunidad en el cine, era el momento de aparecer, pero como protagonista, y lo hizo en la cinta Marcelo y María, donde comenzó a formar una impresionante carrera, así que desde entonces ha participado en una incontable cantidad de producciones, donde destaca por su singular simpatía y profesionalismo, lo cual le ha llevado a ser galardonada en varias ocasiones, cuenta con un gran membrete filmográfico, donde destacan títulos como, el pecado de Oyuki, la novela Ruby, Gabriel y Gabriel o amor real, así que podríamos afirmar que su carrera más destacada la hizo en el mundo de las novelas, así que se puede decirte que Ana Martín, ha sido una leyenda, desde atrevidos poses, en tiempos conservadores, siempre con su carita de niña, ya sea modelando de hippie en su juventud, o con un vestido elegante, ella era bella, simplemente era Ana Martín, nunca le importó casarse, es más, nunca creyó en el matrimonio, siempre quiso subir y subir en su vida actoral, los compromisos nunca fueron de ella, por eso según cuenta, sus mejores años los pasó actuando, que era lo que más le gustaba hacer, lo fundamental en su vida, y no el matrimonio, hoy Ana Martín todavía sigue dando cuerda, sus últimas telenovelas han sido, la desalmada del 2021, donde hizo el papel de Pachita, y Corazón Guerrero del 2022, como Concepción Conchita García, y en 2023, salió en la película que viva México, como la Dolores. Sin embargo, Ana guarda siempre algunos secreticos, como toda leyenda, así que si quieres saber algunos datos desconocidos de Ana Martín, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video, somos 007 Eternity Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos, y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esos que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Su verdadero nombre es Ana Beatriz Martínez Solórzano, y nació en la Ciudad de México un 14 de mayo de 1946, nacería en San Cosme, en el centro de Ciudad de México, cerca de la estación del metro de la Ciudad de México. Ana era hija de Jesús Martínez, popularmente conocido como El Palillo, uno de los actores cómicos y empresarios, famoso por ser el primero en utilizar la sátira política en los espectáculos, que a menudo lo llevaban a ser detenido. Estuvo siete veces en la cárcel, y diez le cerraron el teatro, por el nombre tan polémico de sus obras, como por ejemplo, Agarren a López Porpillo, haciendo alusión a un expresi, y otra se llamó Cuna de Robos, en alusión a Cuna de Lobos, la novela, a la que Palillo abandonó cuando Ana estaba joven, una jovencísima Ana, y Palillo tuvo otros cinco hijos más con diferentes mujeres, por lo que Ana Martín tiene cinco hermanos más. Si bien la mayor parte de su carrera ha sido en México, también tuvo la oportunidad de desempeñarse en Estados Unidos, así lo recordó en una publicación en Diciembre del 2021, en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía de la película de 1967, Retro of the Good Fighter, el regreso del pistolero, en la que tuvo la oportunidad de compartir créditos con nada más y nada menos que con Robert Taylor. Y tres años después, en el 70, la artista volvió a pisar suelo estadounidense y los sets de Hollywood en la cinta de Phantom Gusslinger. Incluso en sus redes sociales ha posteado a Ana una fotografía con Robert Taylor junto a él. Su papel en aquella cinta, el regreso del pistolero, sería el de Anissa, y donde Ana tuvo una magnífica experiencia. Ana también actuaría en Tiempo de la Mariposa. También apareció en la cinta en Tiempo de la Mariposa, una película México estadounidense, donde también aparecía Salma Hayek y Mark Anthony. Se estrenó en 2001 y ahí se podía ver a unos jovencísimos, Salma y Mark. Pues ahí salía la leyenda, Ana Martin, también se vinculó. Sus mejores películas. Para muchos sus mejores películas han sido las cintas, como Acapulco Go Go, o Blue Demon contra las infames, la rebelión de las hijas y lágrimas de barrio. Ese ha sido el top que los fanáticos han dicho que son sus mejores películas. Pero donde realmente se ha consagrado Ana Martin es en la pantalla chica, en el mundo de las telenovelas. Ha aparecido en telenovelas como Mi Primer Amor, El Milagro de Vivir, Gabriela y Gabriel, Muchacha de Barrio, y por supuesto, El Clásico de Clásicos, El Pecado de Oyuki. De esta manera Ana Martin es una de las actrices más galardonadas, y que se ha reinventado en los últimos 20 años, con novelas de gran peso, como Amor Real, Renovándose. También apareció en Rubí, Destilando Amor, Amores Verdaderos, donde ha ganado un sinfín de premios. Casi siempre como mejor actriz, como lo hizo en Amores Verdaderos, donde ganó un premio TV y novelas. Y por la novela Amor Real, ganaba un laurel de oro en España en 2004, como mejor actriz de reparto. Así que podríamos decir que Ana Martin también ha ganado muchos premios. Decidió no tener hijos, pues prefirió vivir sus romances, sus historias de amor y pasiones sin tener que preocuparse por nada. Pues consideró que un hijo es un proyecto de vida para siempre, y al recordar su infancia, todavía tiene eso en mente. Hoy tiene más de 77, y ha seguido firme con esa decisión de no tener hijos, ni adoptarlos. Y ella otra vez reafirmó que no se arrepiente de no haber tenido hijos. Eso dice hoy en día, a su edad. Sobre ese punto, se comparó con su padre, El Palillo, quien tuvo muchos hijos y con muchas mujeres diferentes. La misma Ana ha dicho que su relación amorosa más larga duró tres meses y medio. No le gustan las relaciones serias, ni la estabilidad emocional. En eso salió a su padre, Palillo. Como es bien conocido el Palillo, tuvo muchas mujeres y muchos hijos. E igual hice yo con los hombres, dijo Ana, y reveló que algún día vivió con un muchacho. Eso sí, duró viviendo con él tres meses y medio, y le advirtió. Cada uno se divide los gastos, mitad y mitad. Y eso lo ha dicho ella misma, varias veces en Twitter. Porque ella no ha creído en la frase que dice, hasta que el fin lo separe. Afirma tener una vida tranquila. Y no tiene remordimiento de conciencias, de que nunca tuvo hijos. Así es la vida de Ana Martín. Si te preguntaban qué relación hay entre Iker Casillas y Ana Martín, pues te cuento algo. Ana Martín es la actual pareja de Iker Casillas, el arquero campeón del mundo de España. Y súper recordado por atajar en el Real Madrid. Iker ahora tiene una nueva novia, una nueva pareja. Se llama Ana Martín, una enfermera estética nativa de Salamanca. Así que Ana Martín, la española, que tiene un negocio de cosmética. Y Ana Martín, la actriz, no tienen nada en común, excepto el nombre. Aunque Ana Martín hizo películas en los Estados Unidos, en Hollywood, no conoció precisamente allá a Marilyn Monroe. Sin embargo, sus caminos se cruzaron en México. Y no como muchos hubiesen imaginado de tener una relación estrella entre ambas. No señor, se conocieron cuando Ana estaba haciendo una película en los estudios Churubusco. Y ella llegó ahí. Se armó todo un escándalo con los fotógrafos y con ella, porque su belleza era inigualable. Y su personalidad y encanto magnífico. Ella le extendió la mano y se presentaron. Marilyn Monroe, dijo Marilyn. Y ella dijo, Ana Martín, era una rubia alta, grande y gruesa. Y es que Marilyn visitó los estudios. Especialmente el set de la película El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Incluso hay una fotografía de Marilyn junto a Luis Buñuel. Y otras estrellas cuando estuvo en México. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas.